Hola a todos, un último consejo sobre el tema de comprobar el nivel de electrónico de las baterías selladas, de las que le hemos realizado unas perforaciones, unos agujeros en la parte superior para introducir un cablecillo fino y poder realizar la medida. Cuando vayamos a realizar la medida, que vayamos a introducir el cable, debemos sujetar con una mano la pinza y con la otra el cablecillo. No podemos estar en ningún momento tocando nosotros la parte de la pinza, ya que en el momento de empezar a introducirla nos puede falsear completamente la medida. Tal como veis, aún no hemos tocado el electrolito y ya nos está dando medida falsa. En el momento que tocamos con la mano, pues se multiplica dicha medida. Y muchísimo menos, pues lo dicho, tocar la pinza con la mano y rozar la parte superior de la batería, por ejemplo, que tenga restos de agua. Como es este el caso, que toda la parte superior está bañada, mojada en agua de haber estado realizando comprobaciones y reponiendo nivel de agua en la batería. Ahora, si tocamos con la mano y tocamos ese agua, lo dicho, la medida se nos va a falsear completamente, tal como estáis viendo. Por lo tanto, no nos dará la medida real de dónde está la altura de agua, que en este caso estaría aquí. Tal como estamos viendo, subimos un poco, deja de medir, bajamos un poco y empieza a medir. Por lo tanto, la medida en este punto. Lo dicho, recordad, no toquéis la pinza, no toquéis el terminal, vosotros y mucho menos tocando con la mano, apoyándoos en la batería, ya que la medida se nos falsea completamente. Espero que os sirva de ayuda este y los otros vídeos. Saludos para todos. Saludos para todos.